Estamos hoy en Villa Ana, tenemos una nueva casa para ustedes y nuestro listado Una casa que está totalmente cercada, tiene verjas y está lista para entrega inmediata Tiene un precio muy especial y son de esas casas que las personas dicen Oye, quiero algo cerquita de David y que tengan un buen precio Así que esta puede ser tu casa Evelyn, ¿qué te gustó? De esta propiedad, lo que más me gustó es que es una propiedad de esquina con un lote de 600 metros La casa está completamente cercada y la cerca adicional es muy bonita porque no le quita vistosidad a la casa La casa tiene el espacio perfecto para cualquier familia, tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina Su lavandería es abierta, techada y es una lavandería amplia O sea, fácil también puede funcionar de terraza el área de lavandería Cuenta con árboles frutales ya sembrados y el jardín está hecho Solo es cuestión de brindarle un mantenimiento mensual para mantenerlo en óptimas condiciones Así que bueno, si están interesados en comprar esta casa que tiene excelente precio Contáctenos al 69815000 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!